Es un día normal. Tomas tu mochila y sales a la escuela. Con sueños, con metas, con ilusiones. Pensando en ti, pensando en tu familia. Pensando en tus amigos, en tu novio o novia. Pensando qué plan tengo para mañana o qué tal para la semana que viene. Pensando en tus tareas o en qué vas a cenar para la noche. O incluso esperando con ansias tu graduación. Y sales de tu casa y ya no regresas. Ya no regresas. Ya no regresas. Ya no regresas. Eres estudiante, hijo, hermano. Un buen amigo, un increíble ser humano. Que lo único que hacías era luchar por tus sueños. Que sólo tú sabes cuánto te ha costado. Y sin embargo, sólo porque alguien que no conoces lo decidió. Ya no regresas. Alguien extraño. Alguien que ni sabe quién eres. O la fuerza. Que puede causar tu ausencia. Y logras cambiar a todo un país. Sin siquiera saber que lo has hecho. Queremos sentirnos seguros en este país. Donde ser jóvenes con sueños. Un estudiante. Cantante, fotógrafo, científico. Músico, deportista, emprendedor. Emprendedor. Alguien que se levanta a chingarle duro todos los días. Alguien con talento. Y ganas de hacer de México un lugar mejor. Simplemente se esfumen. Sólo porque sí. Ya basta. Queremos paz. Queremos justicia. Queremos justicia. Basta. Queremos salir allá afuera. Hombres y mujeres por igual. De todas las edades, ideologías y profesiones. Sólo queremos ir a la escuela, al cine, al parque con nuestra pareja o nuestra familia. Y merecemos regresar. En serio, ya basta. Tal vez yo no te conocía. Ni tú a mí. Pero sabemos que fuiste fuerte. Y entre gritos ahogados, llamabas a los que más amabas. Y ahora dejas un espacio vacío aquí para abarcar un lugar mejor en el cielo. Nuestras palabras no van a cambiar nada. Pero tú lo cambiaste todo. Hiciste que todo el país te volteara a ver con esperanza. Y aunque tal vez no te hayas dado cuenta, edificaste un imperio difícil de destruir. Nos uniste a todos. Y nos hiciste ver cuán frágil es esta sensación de seguridad. Por todos los jóvenes que han sufrido esto. Por todos los que les están faltando. Por todos los hijos de México que ya no están. Nos falta uno. Cinco. Cuarenta y tres. Cien. Quinientos. Mil. Nos falta Norberto. 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 Gracias por ver el video.